Hola mis queridos Peques, familia y comunidad, mi nombre es Daniela de todos los días, soy Lasaño Música, autora del libro Música para el nivel inicial. Y en la clase de hoy vamos a trabajar la canción Girasol. Pero antes de empezar, les quería contar que la semana pasada viven distintas evoluciones que los niños estaban trabajando con cosas que les quedaban o muy grandes o muy incómodas. Hoy la clase de hoy voy a trabajar solamente con elementos que ustedes pueden tener en casa. Pero si ustedes tienen maracas, usen maracas y si ustedes no tienen, pueden usar otras cosas. Y les voy a dar, por ejemplo, este primer consejo. Por ejemplo, podemos trabajar con las maracas y reemplazarlas por un tarrito. Miren, este es un tarrito de miel, pequeño, de un cuartito, 250 gramos, que es pequeño y que entra bien en la mano. Y le podemos poner azúcar, polenta, arroz, cualquier poroto pequeñito. Y con eso va a ser suficiente. Con respecto a la cintita que usamos, generalmente yo uso una cintita de tela, pero ustedes pueden usar papel crepe, que es como lo hacemos en clase, o pueden usar, miren, esto es servilleta común, un rollo servilleta. Vamos a doblar en tres pedacitos, si, un, dos, tres, lo cortamos. Miren, y vamos a cortar más o menos el ancho de dos dedos. Entonces, una vez que cortamos esto, nos queda la tirita para trabajar. Este ancho es suficiente para que un niño trabaje correctamente y algo pequeñito. Así que hoy voy a trabajar con esto. Y ahora sí, vamos a escuchar la canción de hoy. Gira, 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 sol. Gira, 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 sol. Gira, 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 sol. Gira, 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 sol. Una nubecita lo tapó, entonces el señor sol se escondió. Gira, 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 sol. El viento pronto sopló y la nubecita se mató. Sale, 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 el señor sol. Gira, 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 sol. Y esta canción se terminó. Gira, 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 sol. Y ahora sí, vamos a cantarla juntos. Gira, 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 sol. Gira, 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 sol. Una nubecita lo tapó, entonces el señor sol se escondió. Gira, 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 sol. Gira, 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 sol. El viento pronto sopló y la nubecita se mató. Sale, sale, el señor sol. Gira, 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 sol. Gira, 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 sol. Y esta canción se terminó. Ahora sí, vamos a escuchar nuestra canción Acompañándonos de nuestra maraquita Hecha en casa. Gira, 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 sol. Gira, 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 sol. Una nubecita lo tapó, entonces el señor sol se escondió. Gira, 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 sol. Gira, 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 sol. El viento pronto saló y la nubecita se mató. Sale, sale, el señor sol. Gira, 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 sol. Y esta canción se terminó. Ahora sí, vamos a tomar nuestra cinta. Gira, gira, sol. Gira, sol, gira, sol, gira, sol. Y ahora nos cantamos con él también. Gira, sol, la, la, la. Recuerden que esto lo pueden acompañar con cualquier muñequito que tenga. La, 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 la. La, 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 la Y ahora sí, la cantamos una última vez antes de pedirnos. Gira, gira, girasol Gira, gira, girasol Una nubecita lo tapó Entonces el señor sol se escondió Gira, gira, girasol Gira, gira, girasol El viento pronto sopló Y la nuecita se escondió Sale, sale el señor sol Gira, gira, girasol Y esta canción Se terminó Hasta la semana que viene mis queridos peques Voy a estar esperando sus devoluciones con muchísima alegría Y recuerden que cada niño es perfecto Y todo lo que puede hacer está perfecto Como lo puede hacer en este momento Abrazote a todas las familias Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!